En los últimos 3 años hemos visto la formación y crecimiento de la más grande burbuja de precios en la historia de la industria automotriz Y probablemente estamos a punto de ver también el más grande colapso de los precios de la industria en la historia Y es que según los expertos con lo rápido que están subiendo los precios de los coches Y lo rápido que las marcas están aprovechando la ley de la oferta y la demanda para limitar su producción y desabastecerse de materias primas La demanda por coches 0 kilómetros ha comenzado a caer rápidamente Pero damas y caballeros esto no solamente está limitado a los coches 0 kilómetros Porque con la subida de precios de autos nuevos el mercado de segunda se ha elevado muchísimo también Eso está a punto de terminar según los expertos a punto de colapsar Y damas y caballeros sabemos que esto ha comenzado porque ahora en el 2023 ya hay muchos modelos de diferentes marcas de coches Que han caído en precio abruptamente por la falta de demanda Así que damas y caballeros acompáñenme hoy a descubrir Cuáles son los motivos, cuáles son las marcas y cuándo finalmente caerán los precios en la industria automotriz ¡Ay Diosito ayúdame! Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Y sean bienvenidos al Dios de los Autos Antes de arrancar quiero recordarte que si vives en Perú y tienes un auto Solamente con Quick & Better Taller Automotriz puedes tener acceso al mejor servicio del mercado con calidad, velocidad y confianza En Quick & Better tienes mantenimiento preventivo desde 365 soles Y mantenimiento correctivo desde 515 soles No olvides que todo trabajando con las mejores marcas de refacciones del mercado Y por supuesto los mejores lubricantes Además no dejes pasar la oportunidad de pintar tu coche con los mejores Porque en Quick & Better no pintamos en una cámara ni pintamos al aire libre Pintamos con un horno de pintura profesional Lo que le va a dar un acabado de fábrica a la pintura de tu vehículo Entonces deja tu coche como nuevo en Quick & Better Planchado y pintura desde solo 250 soles el paño Encuéntranos a 5 minutos del Jockey Plaza Sobre la misma avenida Circunvalación En calle Las Azucenas 132 Estamos en Waze y en Google Maps Síguenos en todas nuestras redes sociales Y muchas gracias Quick & Better Durante los últimos dos años y medio prácticamente El auto promedio nuevo y usado ha subido de precio Esto básicamente ocurrió en un inicio por la pandemia Recordemos que cayó la demanda de los coches Y todos aquellos proveedores de semiconductores o microchips que le vendían a los coches Comenzaron a venderle a otro tipo de rubros Por ejemplo el rubro de la tecnología Cuando la demanda para los coches de estos semiconductores retornan Los semiconductores no tenían producción suficiente De esta manera se limitó la producción de automóviles Gracias a la crisis del semiconductor o microchip Por la ley de la oferta y la demanda Damas y caballeros había demanda de coches Pero no habían coches que vender Los coches comenzaron a subir de precio desmesuradamente De veras se pasan Pero ese escenario es vastamente diferente de hoy en día Hace ya muchos meses que terminó el desabastecimiento de semiconductores Y los fabricantes deberían estar produciendo vehículos como locos Para satisfacer las demandas del mercado Pero a este punto eso no ha ocurrido Y lo único que pasa es que ya hemos pasado y sobrepasado los picos de precios Pero damas y caballeros aunque no lo crean los movimientos extraños que hemos visto en la industria automotriz en los últimos 2 o 3 años No tienen absolutamente nada comparado a lo que está por venir Y es que alrededor de los mercados más importantes del mundo como Estados Unidos, Europa, China Los precios están comenzando a bajar Se estima que para fines de este 2023 todos los modelos de coches en el mercado O la gran mayoría van a haber bajado un 9% cuando se hable de coches 0 kilómetros nuevos Y hasta impresionantes 26% en el mercado de segunda Y sobre todo en marcas de bajo volumen También dícese aquellas que no son éxitos de ventas Desde el mes de abril de este año Después de mucho tiempo se comenzó a ver precios por debajo del precio de lista Dícese Vuelven las promociones de venta Ahora, ¿cuánto ha subido el mercado? Te preguntarás ¿Lo has percibido realmente? ¿Ha subido demasiado? Bueno, te cuento que a nivel mundial Del 2021 al 2023 Según World Economics El precio de los coches usados se elevó en un impresionante monto de 52% en ese lapso de tiempo Mientras que los coches nuevos 28% Sin embargo, en el mismo periodo de tiempo Solo en Estados Unidos el hogar promedio decreció en sus ingresos mensuales en un 13% O sea, la gente tiene menos plata que antes pero los carros están más caros que antes No entiendo nada Ahora, considerando la inflación de los últimos dos años De hecho, podríamos hablar de que los ingresos promedios solo en Estados Unidos han caído en aproximadamente 20% por hogar Ahora, imagínate en Latinoamérica, papá Esto quiere decir que en los últimos dos años los coches usados se han hecho prácticamente 50% más caros Y los coches nuevos prácticamente 40% más caros Damas y caballeros, en un ambiente como este es inevitable Una destrucción, un crash, una explosión de ese mercado Ahora, la pregunta es ¿Cuándo? Y los analistas hablan Cito a la revista Forbes sobre el tema A inicios del año 2023 podemos notar una significativa corrección en el mercado Y los expertos anuncian que el colapso del mercado automotriz será como nunca antes se ha visto Mucho peor que lo que se vio en la crisis del mercado del 2008 Buya cachá Bueno, ellos no dijeron buya cachá Ha mejorado la cadena de abastecimiento y esto está ayudando a que bajen los precios Pero ahora, ¿qué es lo que podemos analizar aquí? Nos estamos moviendo de una situación en donde no había abastecimiento a una situación en donde va a haber una sobrecarga de abastecimiento Eso quiere decir que el valor de los vehículos deberían caer mucho, mucho más rápido de lo que cualquiera podría haber anticipado Un reciente reporte de la agencia UBS asegura que la venta de vehículos nuevos debería aumentar en un 6% para el final de este año Y según la cadena de producción que vemos en la gran mayoría de marcas Y ojo, no estamos mencionando necesariamente a las más vendidas Por lo que ya hemos visto en otros videos Marcas como Toyota, marcas como Chevrolet Han cortado la producción de muchos vehículos Justamente intentando contrarrestar este efecto que va a hacer que los coches se vayan al suelo Pero el mercado ya habló y es inevitable que queden aproximadamente 5 millones de vehículos solo en Norteamérica Sin la demanda suficiente como para venderse Entonces con el precio cayendo a pasos agigantados Damas y caballeros, en este momento los fabricantes se están preparando para una guerra de precios Eso es lo que más nos encanta a los consumidores Y algunos de ellos ya están tajando los precios Ahora, ¿qué dice la agencia UBS al respecto? Muy interesante Y es que dados los calendarios de producción Y que la misma va a generar una sobreproducción y un crecimiento del mercado Como ya hemos predicho para fin de año Es probable que los jugadores en el tablero de ajedrez del mercado automotriz Comiencen a moverse de una manera nunca antes vista Dícese, ya sabemos, y les estoy advirtiendo A Hyundai y Kia, ellos no pasaron por una crisis en microchips Recordemos que Samsung estaba obligado por el gobierno surcoreano a proveerlos de microchips Entonces ellos nunca tuvieron problemas verdaderos de abastecimiento Por lo que han construido una sólida cartera de clientes en los últimos dos años Contra otros fabricantes como por ejemplo Toyota Que solamente se han quedado sin coches Y te tienen en listas de espera larguísimas y de mucho tiempo Eso por supuesto les ha hecho perder ventas Ahora, estos fabricantes que están de caída Que pierden ventas Tienen que recuperar dinero de alguna manera Es muy probable, damas y caballeros Que viendo para dónde va el mercado Y que van a tener que botar los precios al suelo También tengan que botar la calidad al suelo Mientras tanto, otros fabricantes que no la han visto tan verde Durante la crisis en microchips Como los ya han mencionado Hyundai y Kia Pues de repente se conviertan en nuevos referentes de calidad en la industria automotriz Y esto ya comenzó a verse ¿En dónde? En el mercado de los eléctricos Un mercado pequeño Un mercado en crecimiento En donde vamos a comparar por ejemplo BZ4 de Toyota Con los Ioniq de Hyundai ¿Se nota una gran diferencia? Pues si me lo preguntan a mí Sí, y hablando de los eléctricos Un gran reflejo del actuar se ve en ese mercado Tesla acaba de recortar el precio del Model X y del Model 3 Bajando por debajo de los 40 mil dólares el precio del Model 3 En la mayoría de sus mercados Y es que las cosas se han puesto bastante interesantes en el mercado También por nuevas tecnologías De acuerdo con iccars.com El precio promedio a nivel mundial De la conversión de un coche a gasolina a eléctrico Ha caído abruptamente en los últimos 10 años Estamos hablando de que costaba prácticamente 60 mil dólares Hace solamente 4 años costaba 39 mil dólares Actualmente puedes conseguir paquetes desde 11 mil dólares Esto díganme que no le va a golpear directamente a la industria automotriz Por supuesto que sí Y ya les está golpeando Y es el momento de agarrar ofertas Amas y caballeros Sobre todo en marcas de baja rotación De bajo volumen Que no venden bien por decirlo en cristiano Por ejemplo Infinity Una marca de lujo de Nissan Que no vende muchos vehículos por supuesto Arranca el 2023 Con un recorte brutal a sus precios del 23.3% Por ejemplo Para la QX80 Y esto por supuesto se refleja en el mercado de segunda El mismo coche Infinity En el mercado de segunda Luego de un año en ser usado Puede caer hasta 12 mil dólares en su precio Y Nissan Renault No ha reducido los recortes de precios solamente a Infinity En Nissan también Por ejemplo En la Armada En Estados Unidos Hemos visto un recorte este año brutal De 20.3% Para esta camioneta gigante Y los datos son muy interesantes Alrededor de la Nissan Armada El año pasado Comprabas una por 41 mil dólares promedio en Estados Unidos Este año la compras por 33 mil dólares promedio en Estados Unidos Es una locura Esto que quiere decir Depreciación salvaje Para todos aquellos que compraron durante la pandemia O durante todo este tiempo En que los precios de los coches han estado por los cielos Otro caso de coche de baja rotación Que ha caído en precio Land Rover Discovery 19.9% de descuento A partir del 2023 Ahorita Damas y caballeros En el mercado de segunda El año pasado La comprabas por 50 mil 973 dólares En promedio en Estados Unidos Actualmente en Estados Unidos 40 mil 841 dólares Ha caído 10 mil dólares prácticamente Así es princesa Nos estamos enfrentando a la ola de la depreciación En el mercado de segunda Y a la caída de los precios En el mercado de coches nuevos Por un segundo Dediquemosle a algunos modelos Que los expertos anuncian Van a recibir un descuento importante En lo que sigue el año Nissan Frontier Que en este momento en Estados Unidos Arranca prácticamente en 39 mil dólares Pues se espera que para fines de año Escuchate este número Vaya a costar 27 mil dólares Es una locura Es un desplome total Volkswagen T1 Teniendo un precio promedio en América En este momento de 40 mil dólares Puede bajar a 29 mil dólares Para fines de este año Y esos son solo algunos de los modelos Que le van a meter un hachazo a los precios Y el mercado de segunda Es mucho más salvaje EpicEconomics.com dice Actualmente en Estados Unidos Te compras un Camry De 3 años antigüedad En 27 mil 404 dólares En promedio Para fines de 2023 Debería estar en un promedio De 16 mil 458 dólares Es una locura Ahora Con un solo año antigüedad Honda CR-V en Estados Unidos 30 mil 194 dólares Para fin de año Podría llegar a costar 19 mil 599 dólares Toyota RAV4 Y es que hay que tomar en cuenta Damas y caballeros Que el precio de los coches usados Desde 2020 Se ha elevado en un salvaje 88% En total a nivel mundial Así que en los próximos meses Podríamos enfrentarnos A una caída abrupta Del mercado de segunda En cuanto a precios Ahora Hay que tomar en cuenta Que va a haber algunos modelos De negocio Que por esta nueva crisis Se van a ver muy afectados Damas y caballeros Estamos hablando De las tiendas de autos usados Por ejemplo En este momento Por más de que ellos Regaten los super precios De los coches Igual están comprando Muchísimo más caro De lo que van a poder vender En unos meses Esto quiere decir Que esa bonita división De coches usados De tu dealer concesionario Agencia local Posiblemente va a cerrar En los próximos meses Así que mucho ojo Con eso que te estamos ofreciendo Que la garantía Que el mantenimiento En el dealer concesionario Agencia Por comprarle sus certificados Entre comillas Siempre lo he dicho Es una mejor opción Comprarle a un particular A una persona Que simplemente vende su coche Porque va a comprar otro Pero en este momento Es crucial que así lo hagas Comprarle el dealer Al concesionario Agencia En este momento Un coche usado Es una locura Y es que las cifras Por el momento Son muy conservadoras Pero a pesar de eso Dicen que va a caer El mercado de venta De coches usados En un 30% Esto quiere decir Que aquellas personas Que se dedican a la venta De coches usados Van a reducirse en un 30% Para fines de este año Entonces damas y caballeros En conclusión Habiendo dicho todo esto Es un gran momento Para vender Ojo Siempre y cuando sea En el mercado de segunda No es un gran momento Para que acabes De haber comprado Un coche nuevo Y lo vendas en este momento No No es un gran momento Para eso Es un gran momento Para vender ese coche Usado Que tienes hace 5 o 6 años No es un gran momento Para comprar un coche 0 kilómetros Y si compras un coche Usado A los precios Estar tan variables Y ser tan negociables Es un gran momento Para utilizar Tus habilidades Para regatear Así que dicho esto Hazme saber tu opinión En los comentarios ¿Realmente crees Que se cumplen Las predicciones Y los expertos Que para fin de año De pronto Esa RAV4 Que arranca En 40 mil dólares Ahorita La puedas conseguir En 30 mil dólares ¿Crees que tan rápido Varía el mercado Como dicen Algunas revistas De economía Si me lo preguntan A mi damas y caballeros Sinceramente En mi opinión No creo que eso vaya a pasar Sinceramente En mi opinión El mercado Se está moviendo De una manera Completamente diferente A la que los expertos Y los medios de prensa Especializadas Están anunciando Y es que todo esto Que hemos dicho Es lo lógico Lo que debería ocurrir Lo que está pasando Con algunas marcas Es verdad Pero hay otras marcas Muy poderosas Que están limitando La producción De sus coches Y eso está haciendo Que esos coches De alta demanda Hayan poquitos Y eso hace que se mantengan Con los precios altos ¿Hasta dónde van a poder Llevar esto? ¿Hasta dónde van a poder Resistir perder ventas Contra competidores? Esa es la verdadera pregunta Como ya lo dije antes Van a surgir Y están surgiendo Nuevos titanes De la industria Gracias a esto Pero que vayamos A ver reducciones De precios Así de abruptas Así de rápido Sinceramente Bajo mi punto de vista Con los años Que tengo de experiencia En la industria automotriz Yo lo dudo mucho Pero hazme saber Tu opinión en los comentarios Quiero saber Que piensas al respecto Y suscríbete Si te ha gustado este video Síganme también en Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido del Dios de los Autos Chao